Aquí tenemos una apuesta que quería crear algo especial, que parece que no se creó porque no se ve acá. Esa parece que está con el cordón umbilical. Que está amarrado en la yema. Vamos a ver si la podemos ayudar ahí, si es que se puede. Esta parece una Firefly, pero la cabeza que tiene no es como de Firefly, muy rara. El color. Esta tampoco sé que es. Yo la veo como nominal, pero no estoy seguro y eso tampoco sé. Aquí tenemos esta apuesta de... Pastel... Fire... It's Clown, por... Pastel Clown. Esta se ve muy... Cuántos los colores. Y esta todavía no sale. Miren lo hermosa que... Que salió de esta fase. Primera vez creada acá en Chile, Super Pastel Fire. Posible Head Clown. Se ve súper gordita ahí porque absorbió... La yema le costó absorberla un poco más. Después la va a empezar a digerir con los días y se va a ver mejor. Y ahí vamos a hacer un video más de eso. Que no se aprecia. Super Pastel Fire. Super Flea es el nombre que se le dice a esta fase. Esa cabeza se ve cuadrilón. Como viene detrás del cuello de un color náquera y de repente la cabeza se interrumpe y se ve toda blanca. Y esos blashing, los blashing son esos cosos que están ahí, que se ven como blancos, como grisáceos entre medio del amarillo. Cuando mueve le vamos a hacer un video decente. Y acá tenemos dos Fire. Que se van a ir a la venta. Haciendo con unos colores muy lindos. Miren esta hermosa chica. Primera vez creada acá en el Criadero Constrictor Chile, Super Pastel Fire. Se llama Super Fly. Genéticamente es alucinante. Porque todo con lo que la mezcle va a salir con Gen Pastel. En la mezcla. Porque como tiene el Gen Super Pastel. Eso es un Gen predominante. O sea, dominante. Y el Fire le da la limpieza al color. Miren esa cabeza hermosa que tiene. Parece como si le hubieran cortado una parte de la cabeza y hubieran pegado otra cabeza. Nada que ver con el diseño. Como se interrumpe bruscamente, pero me gusta eso. Esta, obviamente, los colores bonitos se van a ver después de su muda. Ahí es cuando se ven los colores. Y la yema que absorbió le costó harto absorberla. Pensé que no iba a sobrevivir. La verdad. Por eso, de hecho, quedó como muy gorda esta parte. Pero después va a ir digiriendo la yema. Y ya el cuerpo se va a ver más. No tan gordo en ese sector. Así que ahora la vamos a chipear. La vamos a sexar. Pero esta se queda en el criadero. Y eso que tiene acá se llama Blashing. Todas esas partes como grises. Y en la Super Pastel. Eso se ve más grisáceo. Y con Fire más grisáceo. Y si no fuera Super Pastel. Pero igual tuviera Pastel y Fire. También se vería acá Blashing. Pero no tan como blanco. Así tan claro. Puede ser que sea posible Head Clown. Ya que la cruza era para sacar cosas con Clown. Y no salió ninguna Clown. Pero bueno. Fire. 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 Gracias. Gracias.